Bueno, pues aprovechando la cuarentena voy a hacer el 24 horas leyendo, que es un reto que llevo posponiendo un montón de tiempo porque siempre había excusas, pero ahora ya no la hay porque ya paso todo el tiempo que quiero en casa porque no puedo salir. Son las diez y media de la noche, voy a ver si tomo algo y tal, y voy a intentar empezar este reto ahora, un poquito antes de acostarme. No pienso sacrificar horas de sueño porque considero que es muy importante para que mi cabeza trabaje y ya una vez que mañana me levante pues nos tiraremos todo el día intentando avanzar porque lo que más me interesa de este reto no es como tal el reto, sino avanzar lecturas. Y detrás tengo una estantería donde tengo libros y justo debajo tengo una pila de... Bueno, todos estos libros básicamente son libros pendientes, pero esta pila de aquí es la pila que más me importa ir avanzando. Entonces, digamos que después de que termine el libro por el que voy a empezar, que es uno que ya tengo empezado, pues iré tirando de estos libros justo en este orden. Vale, pues todos los libros de la pila que os he enseñado son libros físicos, pero antes quiero terminar una lectura que tengo pendiente, que la tengo a medias y la tengo en el Kindle, me la estoy haciendo, esta la estoy leyendo en digital. El primer libro de Percy Jackson, Percy Jackson and the Lightning Thief. Es una lectura que estaba haciendo yo en inglés y la verdad es que lo llevo bastante avanzado. Voy por el 59%, así que yo creo que es bastante factible para este reto porque así aprovecho y lo termino y me siento más tranquila para poder empezar los otros libros. Tengo otro libro de todas formas que me estoy leyendo por las noches, que es El Pirato de Naranjo, pero no lo voy a meter en el reto porque no es mi prioridad terminarlo con ese voy tranquila. Bueno, yo suelo leer varios libros a la vez, pero tampoco me gusta más de dos. Son las 11 y 5, voy a leer una horita. Hasta mañana. Estoy grabando. Bueno, ya tengo bastante sueño, la verdad, pero he querido terminar el capítulo y he llegado al 64%, me quedan 5 horas 20 minutos de libro, así que eso ya lo haré mañana. Buenas noches. Bueno, buenos días. Ya me he refrescado, ya se me está secando el pelo. Ahora mismo son las 8.56, van a ser las 9 de la mañana. Voy a empezar leyendo un poquito y luego pues cuando me entre hambre haré un parón para desayunar y todo eso. Tengo un poco de hambre, así que voy a hacer un paróncillo. La verdad es que me estoy leyendo Percy Jackson porque hace mucho tiempo que tenía esos libros pendientes. Como son libros juveniles, con un lenguaje bastante facilillo, lo vi como buena opción para empezar a acostumbrarme a leer libros en inglés. Pequeño update. La verdad es que he estado leyendo, luego me entró sueño y me he entretenido la verdad un poco con la tecnología, pero necesitaba desconectar y después he seguido y he llegado al 79%, no es que sea mucho, pero según pone en el Kindle me faltan 3 horas para terminar el libro. Son las 2 y 22 de la tarde, creo que todavía me da tiempo a terminar este y empezar otro libro. Voy a comer en un rato, pero mientras se hace la comida pues voy a aprovechar y voy a ver hasta dónde consigo llegar antes de eso. Ah, está siendo bastante duro. Ya son las 4.46, van a ser las 5 de la tarde y todavía voy por el 83%. Lo veo difícil, no porque sea difícil leer, sino porque soy bastante multipotencial y me gusta estar haciendo tantas cosas que no puedo evitar que me apetezca hacer otras cosas todo el rato, entonces estar todo el día centrada en una sola actividad me mata bastante. Voy a otra vez hacer un parón para la lectura y voy a estar solo leyendo. Yo creo que me lo quito hoy, desde luego. Lo hice. ¡Ay, Dios mío! Son las 19.53 y he terminado el libro de Percy Jackson. Así que todavía me quedarían unas 3 horitas para leer algo más. Aquí podéis ver que está leído al fin. Ostras, tú, van a ser las 8 y ya están saliendo aquí en Madrid a aplaudir a la ventana, así que rápidamente os cuento lo que me ha parecido el libro y me salgo a aplaudir porque eso en la cuarentena no puede fallar. Me ha gustado bastante Percy Jackson, o sea, obviamente es un libro juvenil y pues tiene la misma estructura que casi todos los libros juveniles. Es muy entretenido, son libros que se leen súper fácil y que son realmente, pues eso, para pasar el rato y creo que como libro juvenil, además así con comedia y luego además con todo este tema de los dioses griegos, creo que es un libro bastante entretenido y que además te enseña cosas. No sé si se oyen los aplausos desde el micrófono. Me ha gustado bastante y estoy segura de que me intentaré leer los demás libros porque al menos para leer inglés tengo que salir a aplaudir ya. Bueno, ya está, ya hemos terminado de aplaudir. El siguiente que me quería leer es este de aquí, que se llama La vida secreta de los árboles, de Peter Woldeben. Y es un libro de no ficción. Son unos estudios que está habiendo muy recientes sobre los árboles y sobre cómo sienten, cómo viven, cómo forman familias. O sea, al fin y al cabo no podemos olvidar que son seres vivos y que también tienen historia y vida como tal. Que no se muevan no significa que no tengan sentimientos o que no hagan cosas como los otros seres vivos. Me parece un tema súper interesante. Tiene nada más que 214 páginas. O sea, lo que digo, es un libro muy factible para leérselo en otro 24 horas leyendo. Así que lo voy a empezar en este. Ah, y una cosa. Voy a, antes que nada, apuntar aquí en mi libreta mi lectura. Porque yo anoto todas mis lecturas y la verdad es que creo que sería interesante enseñaros un día el por qué lo hago. Fijaos, acabo de leer algo que justo viene al pelo, se dice al pelo, para la época que estamos viviendo. ¿Por qué los árboles son seres sociales? ¿Por qué comparten sus alimentos con ejemplares de su misma especie y miman a sus competidores? Las razones son las mismas que en la sociedad humana, porque juntos funcionan mejor. Un árbol no hace un bosque, no es capaz de crear un clima local equilibrado y está expuesto al viento y a las inclemencias del tiempo. En cambio, los árboles juntos crean un ecosistema que amortigua el calor y el frío extremos, almacena cierta cantidad de agua y produce un aire muy húmedo. En un entorno así, pueden vivir protegidos y hacerse viejos. Para conseguirlo, la comunidad debe mantenerse a cualquier precio. Si todos los ejemplares se preocupasen solo de sí mismos, muchos de ellos no llegarían a la edad adulta. Las muertes continuadas provocarían grandes huecos a la altura de las copas, por lo que las tormentas se colarían con mayor facilidad y otros troncos podrían ser abatidos. El calor del verano penetraría hasta el suelo del bosque y los secaría. Todos sufrirían. Así pues, cada árbol es importante para la comunidad y vale la pena mantenerlo tanto tiempo como sea posible. Se protege incluso a los ejemplares enfermos y se les proporciona nutrientes hasta que se recuperen. La próxima vez puede ser al revés y el que ahora presta ayuda puede necesitarla más adelante. Me ha parecido súper relevante porque es literal justo lo que necesitamos ahora, que está pasando todo esto del coronavirus. Cuando más unidos tenemos que estar para ayudarnos, porque podríamos ser cualquiera de nosotros los que acabáramos mal, cualquier familiar nuestro. Y ya no solo por eso, sino los grandes al final acaban consiguiendo que la gente se divida. Y ya sabéis el dicho de divide y vencerás. Así que, como dice aquí con los árboles, es importante que la comunidad esté unida porque juntos son más fuertes. Así que tenemos que estar unidos en esto y ayudarnos y superar esta racha y este virus. Quedarnos en casa. Ya son las 11 y cuarto. Reto cumplido. Básicamente, he conseguido terminar el libro de Percy Jackson y he conseguido empezar este. No he avanzado mucho, o sea, voy por la página 21. Pero la verdad es que me ha sido muy útil para poder avanzar lo que tenía ahí que no avanzaba. Así que me ha gustado porque si al menos un día a la semana lo dedicara a hacer algo así, desde luego leería mucho más rápido. Simplemente porque tengo tantos libros que quiero leer que no doy abasto. Pierdo tiempo en otras cosas que a lo mejor son tonterías. Por ejemplo, tiempo que perdemos en las redes sociales y podríamos estarlo aprovechando para leer. Así que es como todo proponérselo. Y no hay excusa para no ser creativo o para no hacer cosas. De verdad, no hay excusa. Chao. 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 Chao.